Salió el fallo y sentencia del juez correccional número 2 de Trenquelau, que es el doctor Hernán Crespo, condenando a la pena de 5 años de efectivo cumplimiento a Juan Martino por el delito de abuso sexual simple. Y este caso, si bien se inicia la denuncia en 2022, post pandemia, el caso viene de aproximadamente el año 2016-2017, sobre una menor, así que el caso llegó a nuestras manos a través de la colaboración de la Oficina de Género de la Municipalidad, en la que tomó conocimiento a través del área de deporte también de la Municipalidad de este caso, en la que sostuvieron a la menor, y además la oficina la contuvo, la acompañó y la acercó a hacer la denuncia. Este hombre tenía dos sentencias previas, lo que pasa que habían quedado descalzadas, por eso no estaban de efectivo cumplimiento, siempre se acumulaban en suspenso, una por abuso sexual simple y otra también por abuso sexual simple y grooming. Este hombre, al momento de ser denunciado por esta última víctima, se encontraba dirigiendo un equipo de fútbol femenino. Bueno, eso es la información que nos llegó, no la pudimos certificar, pero sabemos que hubo movimientos de personas que están reunidas por esta problemática, en que hicieron algún tipo de encuentro y conversaciones con dirigentes sobre esta temática. ¿Cuál había sido el pedido de la Fiscalía? La Fiscalía había pedido siete años de efectivo cumplimiento. Bueno, el juez evaluó que algún hecho no se encontraba debidamente probado, obviamente por estas cuestiones de tiempo, pero bueno, igual le otorgó los cinco años y además inmediatamente un arresto domiciliario, como medida cautelar. Hasta tanto quede firme, porque obviamente esto seguramente se va a recurrir. Tiene la prisión domiciliaria, que tiene un régimen de horarios, pero obviamente si el defensor, que seguramente lo va a hacer, va a apelar, hay que esperar el fallo definitivo para que efectivamente se cumpla en una institución penitenciaria. ¿Están conformes con este fallo? Sí, sí, yo creo que sí. También es una forma de cerrar un capítulo para una víctima de un momento muy difícil de su vida. O sea, no pensemos solamente en la parte judicial, que sí es importante, sino también ese acompañamiento, ese transitar doloroso de la víctima, desde poder acercarse a una institución a denunciar, hasta llegar al juicio, en que tiene que de alguna manera poner la cara, volver a rememorar eso tan difícil. Y bueno, con el apoyo de todo el mundo, o sea, de la fiscalía, del área de asistencia a víctimas, de la municipalidad, de la oficina de género y demás, se pudo sentar, pudo contar su historia y así le fue creída por el juez. Es muy difícil para la víctima, es muy doloroso, pero también ese silencio a través de los años va produciendo algún tipo de efecto en las personas. Y por ahí esto también tiene un efecto liberalizador. O sea, el poder poner en palabras lo que vivieron, el poder hacer que se investigue y que se logre esto es muy sanador también. ¡Gracias! ¡Gracias!